Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 11 de octubre de 2017 y esto es La Contracrónica. Como en las películas de suspense, se mantuvo ayer la intriga en el Parlamento de Cataluña hasta el final. Nadie sabía si Carles Puigdemont iba a proclamar o no proclamar la independencia o se iba a echar atrás, es decir, que era una posibilidad. Había auténticas quinielas, no sé si la cosa llegó a las casas de apuestas, pero si no llegó, poco le faltó, andaba todo el país preguntándose qué es lo que iba a pasar. Muy bien, al final, muy a la línea berlanguiana de toda esta fase final del procés catalán, pues hizo ambas cosas. Proclamó la independencia y ocho segundos después, ocho segundos exactamente, la dejó en suspenso. No sabemos muy bien qué es eso, dejar un país independiente en suspenso o la soberanía a un país en suspenso, pero bueno, la cosa se quedó ahí. En fin, como cuando damos un salto así, saltamos en el suelo, que no podemos decir que estamos volando durante al menos un segundo, pues debe de ser algo parecido a eso. Hoy lo que tenemos sobre la mesa es algo así como una empanada jurídico-política completamente imposible de digerir, literal. En concreto son cuatro folios lo que ocupa la declaración en sí, pero es que hay mucho más, porque esto se abre a interpretaciones que podrían dar para un libro. Cataluña es formalmente independiente, pero ha preferido quedarse unos meses más para negociar las condiciones del divorcio. Vendría a ser muy resumido lo que pasó ayer, vendría a ser esto. Ayer por la noche, pues Junqueras, uno de los padres de la independencia de los padres fundadores, lo dejaba más o menos claro en su cuenta de Twitter. Decía, persistiremos. Y sí, persistirían. Sobre todo lo que persistirá es el caos. Carles Puigdemont y su gobierno no desaprovechan ni una sola oportunidad de hacer el ridículo no ellos. Y ya de paso, ya que están, hacernos pasar vergüenza ajena a nosotros, a todos los demás. La verdad es que no es extraño. Llevan así todo el mes. Podríamos tenerlos incluso algo más atrás, pero a lo largo del último mes, esta fase final del procés ha empezado hace... exactamente empezó el día 6 de septiembre. En aquel entonces es cuando ya apretaron el acelerador, desde que sacaron adelante aquellas leyes de referéndum y transitoriedad en sendas sesiones parlamentarias que, bueno, casi mejor que olvidemos, aunque no debiéramos, pero para no seguir sonrojándonos sí que deberíamos olvidar. Bien, pues desde entonces ya la cosa ha ido cada vez a más. Los ridículos suyos y las vergüenzas ajenas nuestras. Claro, si es que lo que mal empieza, mal acaba. Y esto todos sabíamos desde el principio que iba a acabar muy mal. Y sobre todo es que va empeorando con el tiempo. Cada vez la apuesta es mayor, necesitan doblarla y el resultado final que tenemos, pues es la tarde de ayer. Los que la vivisteis en directo, ya fuese a través de los periódicos, la televisión, el canal 24 horas o directamente por las redes sociales, pues lo sabríais. Que si era a las seis, luego al final fue a las siete. Un discurso en el Parlamento que no se sabía muy bien lo que quería decir, con una introducción anormalmente larga. Bueno, muy, por lo demás, muy en su línea. Bien, la Declaración de Independencia, que no se llama propiamente así, se llama Declaración de Representantes de Cataluña. Así, sí, este es el nombre. Pues bien, la presentaron ahí en sociedad, esta declaración. No se proclamó, no se declaró, simplemente se limitaron a, primero, los discursos dentro del hemiciclo y luego salieron a uno de los salones anejos al hemiciclo en el Parlamento de Cataluña. Y allí los diputados que quisieron, es decir, los de Junspelsi más los de la CUP, votaron. Votaron rodeados de fotógrafos y con cierto ambiente casi fúnebre. Yo pensé siempre que si alguna vez lo hacían iba a ser algo más heroico, iban a salir con banderas. Banderas había, estaban fuera, bastante lejos del Parlamento. El Parlamento en Cataluña no da la calle, está dentro de un parque, el Parque de la Ciudadela. Y es así porque eso no se hizo como Parlamento, se hizo como, creo que era la armería de la antigua fortaleza de la Ciudadela que había allí, en esa parte de Barcelona, que construyó Felipe V, precisamente. Pues lo único que quedó, tiraron ya en el siglo XIX toda la Ciudadela, una de las muchas ciudadelas que había y otra cerca a las fronteras, ¿no? Había en Barcelona y otra en Jaca, otra en Pamplona, pues era de ese mismo estilo. Y la armería, el polvorín, pues es lo que hoy es el Parlamento de Cataluña que durante el último mes sí que ha hecho honor a sus orígenes porque ha sido un auténtico polvorín. Ayer fue un polvorín un tanto caótico porque no sabíamos muy bien nadie, ni siquiera ellos mismos, lo que iba a suceder. Bueno, pues esa declaración de los representantes de Cataluña yo creo que es la muestra más palmaria de que las cosas van a peor. Son solo cuatro folios, como os decía hace un momento, en el que fueron capaces, eso hay que reconocérselo, de condensar el proceso completo, entero, con todas sus mentiras, sus abusos políticos recurrentes y sus desaforos legales, como si se sintiesen orgullosos de ellos, que probablemente se sientan orgullosos de ellos. A fin de cuentas, su visión es distinta que la mía, lo están viendo de otra manera y para ellos lo que a mí me parece un desafuero, a ellos les parece una lucha heroica por la independencia. Pero bueno, la contra de hoy no es sobre este tema, no es sobre la visión de Puigdemont y compañía, sino sobre su última producción literaria, que es la declaración esta de independencia o de los representantes. Pero como cuatro folios dan para lo que dan, por mucho, por muy pequeña que hagas la letra, pues tiene una limitación evidente y entra lo que entra, pues el presidente de la Generalidad se encargó de ampliar la información de viva voz. Dijo, bueno, pues aquí con esto no basta, tengo que al menos esto extenderlo un poquito, meter un poco de paja. Y eso lo hizo ya en la tribuna de oradores del Parlamento. Y así, aparte de los llantos habituales que son comunes en general entre nacionalistas catalanes y sobre todo en esta última etapa, el señoriqueo no se pone nada a hablar ni a decir nada después, pues nos obsequió con una breve historia del proceso que yo creo que los que empezasen ayer, se interesasen ayer por primera vez, les vino muy bien. En concreto, periodistas extranjeros, había un montón de ellos acreditados, pero bien, les sirvió de antesala para saber exactamente de qué va todo esto. Insistió en el hecho, previsible por lo demás, de que él estaba ahí en representación de todos los catalanes, por si había quedado alguna duda. Es más, yo creo que toda su, tanto esta declaración como su discurso ayer en el Parlamento, iba dirigido más al extranjero que a la propia España, que ya le tenemos más o menos carado. Entonces, tenía que hacerlo, ponerlo un poquito para beginners, para párvulos, para gente que no, para dummies, esos libros que había, que para gente que no sabe hacer algo, pues esto es para inglés, para dummies o para torpes, pues una cosa así. Ayer lo del discurso de Puigdemont era el proceso para torpes o para recién llegados, para newcomers, pues fue diciéndoles, o fue diciendo, mejor dicho, se lo estaba diciendo al Parlamento y no tanto a los periodistas, aunque realmente se lo estaba diciendo a los periodistas extranjeros, que su legitimidad le daba para, tenía la suficiente como para hacer, bien, para hacer lo que estaba haciendo en ese momento y lo que iba a hacer posteriormente. Y esa legitimidad vivía de haber ganado las elecciones del año 2015 y posteriormente el referéndum del día 1 de octubre, es decir, de hace poco más de una semana. Y claro, las elecciones, es cierto que las ganó, eso no me cabe duda. Claro, lo hizo de aquella manera. No sé, la lista que él no encabezó, porque recordemos que Puigdemont no encabezó la lista a las elecciones del 27 de septiembre de 2015, eso iba como cabeza de lista de Junspel y su antecesor Artur Mas, pues esa lista solo obtuvo el 39% de los sufragios, a los que luego, es cierto, meses después, después de unas negociaciones que fueron abracadabrantes, sumó el 8% los cupaires de los de la CUP. El 8% se correspondía a 300 y pico mil votos. Es decir, que al final su legitimidad se fundamenta sobre un 48% de los votos, de los votos emitidos. Es decir, la mitad menos dos, no sé, en unas elecciones que, como las del 27 de septiembre de 2015, se enfocaron de una manera plebiscitaria y se enfocaron así, dicho por ellos mismos, pues no era, en fin, no era propiamente un resultado. A ver si me entendéis. Si yo me presento a un plebiscito y saco el 48% de los votos, pierdo ese plebiscito por dos puntos. Vamos, digo yo. Eso respecto a las elecciones. Respecto al referéndum, pues en fin, no hace falta que diga nada. Creo que lo conocemos todos porque es muy reciente. No hay ni siquiera que hacer memoria. Fue algo ilegal y sin ninguna garantía. Ni antes, ni durante, ni después del referéndum en cuestión. Votó quien quiso, literalmente, podía haberlo hecho yo, como lo hicieron otros madrileños o gente de fuera de Cataluña. Algunos incluso dos, tres y cuatro veces y se encargaron de colocarlo en las redes sociales, con ellos echando la papeleta. En fin, a ver, es que hasta el recuento estuvo plagado de irregularidades. Tardaron días. Luego no les cuadraban las cifras provisionales con las definitivas. Salían unos números un tanto sospechosos. No había censo. En fin, yo por más esfuerzo que le ponga al tema, no veo que de esa experiencia plebiscitaria, bueno, de ninguna de las dos, pero en concreto de la segunda, porque la primera, la de las elecciones de 2015 sí que tenía todas las garantías, pues de la segunda puede extraerse legitimidad alguna. Me cuesta creerlo, de verdad. Si yo ganase un referéndum en esas circunstancias, podría decir que lo he ganado, pero solo a efectos propagandísticos. Yo, desde luego, para mí mismo no me lo creería, que es probablemente lo mismo que piensa Puigdemont y su gobierno. Bueno, realmente esto ha sido un paripé, pero tenemos que hacer como que nos lo creemos y fundamentar nuestra legitimidad en algún sitio. Luego, si ha hecho lo que ha hecho, es porque le ha dado la gana, no porque tenga legitimidad alguna para hacerlo. Ya está. O porque haya recibido mandato alguno por parte del electorado que no lo ha recibido. En las elecciones de 2015, por mucho enfoque plebiscitario que se le diese, no era nada parecido a un plebiscito. No se votaba la independencia de Cataluña ni nada por el estilo. Quien fue a votar fue a votar por una lista. Pero bueno, y en las segundas, pues, en fin, si lo del 1 de octubre es dar un mandato democrático a alguien, pues que baje Dios del cielo y lo vea. Y claro, entre lo que ha hecho hasta ahora y lo que ha terminado desembocando toda esta historia, es decir, en su obra magna, digamos, que es la declaración unilateral de independencia ayer, pues hay, digamos, una cuerda de acontecimientos bastante coherente. Es perfectamente, eso coherente, perfectamente razonable y se lleva todo muy bien. Tenemos un presidente de la Generalidad, espero que no por mucho tiempo, que si algo se puede decir de él es que ha tenido genio y figura hasta el último momento. Porque lo de ayer es exactamente lo que prometió. Él prometió una DUI, una declaración unilateral de independencia, y les ha dado una declaración unilateral de independencia. Luego, es cierto, ha querido pues limar ciertas aristas con vaporosas referencias al diálogo y a la negociación, pero en el resto, que son vaporosas y muy concretas, un par de ellas. La negociación una en concreto y otra al diálogo, pero muy genérica, al diálogo con el mundo. Pues la tengo aquí, la he leído un par de veces, y gracias a Dios es breve. Ya estaba pensando yo ayer cuando se pusieron a firmar, anduve buscando conseguir el PDF como fuese, pero dije, bueno, vas a ver cómo estos son 16 páginas, en catalán además, y me va a tocar leérmelas y estudiármelas a fondo. Nada, están al alcance de cualquiera, es una cosa muy breve, un documento legal, pero breve. Bien, pues ambos, la negociación y el diálogo, que es por lo que ayer algunos decían que no, es un, está templando gaitas, entre ellos Pablo Iglesias, no, o sea, ha tendido la mano. Pues, no sé, es cierto, y me consta que se han tomado ambas, negociación y diálogo, como palabras fetiches. No sé, quizá para que parezca que su talante es bueno. Fin de cuentas, aquí lo que se vende en gran medida es eso, es pura propaganda y puro buenismo. Es yo son realmente, soy bueno, estoy dispuesto a dialogar. Luego, eso sí, a los diputados de la oposición les, no les dejo hablar, o me salto al reglamento de la cámara, pero de cara al exterior, en las redes sociales y por televisión, soy el más bueno, el más democrático y el más dialogante de todos. Tampoco es muy dialogante, o no han sido muy dialogantes gestionando la televisión pública, ni nada, ni nada parecido. Es decir, que el independentismo no ha sido dialogante nunca, y mucho menos desde que arrancó esta locura, que como descubrimos hace solo dos días, gracias a unos papeles incautados en, a finales de septiembre por la Guardia Civil, se incautaron a un alto cargo. Esta locura vino desde el principio, marcada por la bajeza y la deslealtad más absoluta. Todo lo habían planificado. Es algo que, hace un par de días leyéndolo, iba a decir que me sorprendió, no me sorprendió del todo, pero claro, verlo con la crudeza del negro sobre blanco sí que me produjo cierta esa zona interior. Lo imaginaba. Pero estas cosas, hasta que a veces, es como cómo te engañan, ¿no? Puedes imaginarlo, pero no es lo mismo que verlo, ver cómo te están engañando a alguien en el que habías depositado tu confianza, ¿no? Bien, todo esto planificado, vamos sin escatimar, añagazas y engaños, buscando provocar un conflicto con el gobierno para que éste reaccionase violentamente. Todo esto está por escrito, ¿eh? Y bien así, exponiendo, pues, a su propio pueblo, al pueblo que dice representar en su totalidad, por cierto, pues exponiéndole a la violencia del Estado, cargarse de razones y sacar partido propagandístico para venderlo más allá de nuestras fronteras. Eso era todo. Sí, gestionar puro conflicto, bien direccionado mediáticamente. Bien, eso, si eso es capacidad de diálogo, de negociación, lo digamos ya de buena fe, en definitiva, ese es el diálogo que quiere Puigdemont. Esto es, si es esto bien, ya sabemos a lo que atenernos. No es diálogo, son vilezas, una tras otra. Es el mismo diálogo que ha negado dentro de la sociedad catalana durante años, obligada a convulgar con las ruedas de molino de la independencia, la quisiese o no la quisiese. Lo he dicho en varias ocasiones aquí en el programa. La idea del diálogo de esta gente es realmente un monólogo en el que sólo habla él y el otro escucha y asiente. Pero como se viste de diálogo, un diálogo, les encanta además la palabra, ya se decía, acordaos con la ETA, igual, no, bueno, hay que dialogar. Sí, bueno, vamos a dialogar, siéntate tú y te voy a decir, déjala ser más y entrégate. Eso es todo lo que se puede dialogar con un terrorista, quiero decir. Pero eso no es diálogo, ni negociación. Negociación es, en principio, es estar dispuesto a ceder una parte para que la otra parte también lo haga, siempre que vamos a negociar algo. Es un arte la negociación. Donald Trump, de hecho, hizo un libro que era eso, el arte del trato, el arte de la negociación. Es decir, calcular exactamente de lo que puedes prescindir sin que te suponga mucho coste para maximizar lo que realmente te interesa. Los negociadores por eso están tan bien pagados en las empresas, los buenos negociadores. Pero siempre tienes que dar algo a cambio, claro, para que el otro dé algo. En este punto podríamos decir, bueno, pero es que Rajoy está en las mismas, tampoco tiene ninguna intención de negociar nada. No está dispuesto a negociar en una palabra. Le ha dicho, señor, vuelva usted a la ley. Luego los dos son iguales, como se está transmitiendo desde ciertos terminales mediáticos. Es que estamos ante él. Son tal para cual. Este tipo de trato equidistante, que también se ha hecho en otras ocasiones. Entre uno y el otro, aquí todos somos muy buenos, todos queremos dialogar y negociar, menos estos dos que están envalentonados y enrocados en sus respectivas posiciones. Pero claro, no es así. Puede quedar muy bonito para escribirlo en un editorial o en una columna de opinión, pero la realidad no es esa. La realidad no es esa porque Rajoy está limitado. Está limitado por la ley. Lo que Puchdemont le pide, simplemente no puede dárselo. Aunque quisiese hacerlo, pero no puede dárselo. Porque por encima de él está la ley. Y esperemos que siga siendo así. En cambio, Puchdemont no tiene ese problema porque la ley la ha creado él. Se ha creado una ley a su medida que, por cierto, se salta cada vez que quiere, como pudimos ver en el recuento de los votos del referéndum. Como la sindicatura electoral la había liquidado, los dio él. Eso iba contra la propia ley que ellos habían creado. Es decir, que se ha situado por encima de ella. A la hora de negociar sí que tiene muchísima más holgura de la que Rajoy carece. Es decir, tiene claro, clarísimo, cuál es el único final posible para toda esta historia. Ya está. Y está dispuesto a lo que sea con tal de que la historia termine así. Es más, ahí tenemos la declaración de ayer, que es irreversible, por lo demás. Eso no es precisamente una invitación al diálogo ni a la negociación. La ha hecho firmar a todos los diputados. Ahora que la van a firmar otra vez, en el caso de que la cambien. Es una declaración unilateral e irreversible. No cabe posibilidad de diálogo. Es decir, digamos que se ha puesto su propio límite en la declaración. Mientras que el límite que tiene Mariano Rajoy es la Constitución española. Bien, una de las dos tienes que imperar. No caben las dos. O termine imponiéndose la Constitución o termine imponiéndose esta declaración. Luego, en definitiva, no hay nada que negociar. Y por lo tanto, no es necesario mediador. Que es otra de las palabras, también fetiche, por cierto, que volvieron a salir ayer. Se habían olvidado. El sábado ya se dejó de utilizar y ha vuelto hoy por sus fueros. Estaban diciendo que había que buscar un mediador en la Unión Europea. Le han dicho que no. Fueron incluso a... le han tocado a Macron. Pero Macron ha dicho que no tiene ninguna intención de mediar nada. Que no están al mismo nivel el presidente de una región y el primer ministro del país. Por no hablar de que en el irradientismo catalán hay una provincia francesa, la de los Pirineos Orientales, creo que se llama, que es como lo que conocemos nosotros como el Rossellón. Así que tampoco creo que Macron esté especialmente motivado cuando en los mapas de esta gente figura una provincia suya o de su país. De hecho, en la Unión Europea no solo Macron, sino Merkel y todo el mundo. Creo que hace tiempo que él lo han descontado. Han descontado que... que Puigdemont es un tramposo y que solo juega mediante trampas. Por no hablar de que su planteamiento de este asunto desde el principio fue comportarse como un bandolero. Haciendo... pasando por encima de todas las leyes que fuesen necesarias, incluidas las propias. Por lo que... bien, el vacío que a estas alturas se cierne sobre el gobierno zombie, que hoy por hoy es eso, de Puigdemont es total. Nadie le da crédito más allá de... más allá de nosotros mismos, más allá de la propia España. Pero es que tampoco se lo daban antes. No pensemos, no, esto tenía muy buena prensa. Solo han tenido buena prensa en Caracas. Bueno, y en la Embajada de Ecuador, en Londres, donde está Assange, cuentan las malas lenguas que, previo pago de su importe, se ha metido en esta aventurilla. Y cuentan también las malas lenguas que anda Putin enredando por detrás, con la idea de desestabilizar la Unión Europea. Y esta es una oportunidad tan buena como cualquier otra. Pero vamos, ya está, ahí se acaban sus apoyos internacionales. Bueno, Putin, por supuesto, tendrá sus redes oscuras apoyando esto, pero desde luego no da la cara. Solo faltaba, claro. Es decir, descuentan que todo en el procés este ha sido un despropósito. Pero es que el funambulismo exterior ya ha alcanzado cotas difícilmente superables. En esta última pirueta ha conseguido lo que ya parecía imposible hace solo una semana, que era incluso romper dentro de casa, romper el frente independentista. Los radicales de la CUP, que, bueno, están equivocados, yo personalmente creo que muchísimo. Toda su, diríamos, no haya economía, antropología es errónea, pero son coherentes. Pues ayer firmaron aquello de mala gana, la declaración, y luego abandonaron el Parlamento. Desde hoy han abandonado formalmente el Parlamento. No sé si volverán. Y se han desmarcado de la línea marcada por la generalidad. Se han dicho, han pensado que ha sido una traición. Ellos querían algo más épico. Querían con bandera, claro. Y querían con una noche festiva. En Barcelona, hoy, en todas las ciudades de Cataluña. Querían otra cosa. Querían tomar el puerto y el aeropuerto. Lo que decía Eulalia Reguante en una entrevista hace unos días. Y meterse ya de paso con los flujos de capital. Es decir, querían hacer otra cosa y no se la va a permitir. Se sienten traicionados. Ayer lo decían desde sus cuentas de Twitter. Es decir, Puchemón, como todos los iluminados que en el mundo han sido, y han sido unos cuantos, ha terminado destrozándolo todo a su paso. Ha partido Cataluña en dos mitades irreconciliables. Que ha creado una herida profunda que tardará años en cerrarse. Y otros tantos más en cicatrizar. Ha provocado la mayor crisis política de nuestra historia reciente. Y ha puesto contra las cuerdas a la economía nacional justo en el momento en que empezaba a salir del hoyo tras casi una década de crisis. Esta es la realidad. Este es el balance rápido que podemos hacer del último mes. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Qué se puede hacer entonces con un personaje tan malintencionado como tóxico? Que nos está costando dinero y que además ha generado un estado de discordia civil como no se recordaba por estos pagos? Pues la verdad es que no hay mucho donde elegir. O la ley o la ley. Yo no veo más. Aunque, no sé, Puchemón viva o lleve más de un mes empeñado en que vivimos en una república bananera. Ella ha llegado a internalizarlo, básicamente porque ha convertido Cataluña en una república bananera. España no lo hace así. No es una república bananera. Es una democracia consolidada, equiparable a las más importantes del mundo y que de hecho juega en su misma liga. Es decir, no tenemos la necesidad de seguir aguantando esta broma de mal gusto durante mucho más tiempo, que además nos distrae de cosas importantes. Luego ya cuando se haya restablecido el imperio de la ley, que se restablecerá de una manera u otra en Cataluña, quiero decir, en el resto del país, por suerte, impera. Pues habrá que ir pensando ya en elecciones. Después pues ya habrá tiempo de sentarse, no a negociar, que no hay nada que negociar, sino a reformar el, pues entre otras cosas, el Estado autonómico, que es una de estas ideas nacidas de la transición, pero luego pésimamente desarrollada y llena de agujeros. Entonces en esa reforma ya podría incluirse el derecho a secesión, por ejemplo, si así le parece a los españoles, que seremos en última instancia los que terminaríamos con nuestro voto, reformando o no reformando la Constitución que hicieron nuestros padres hace ya 40 años. No me queda mucho tiempo porque me he enrollado al final con el programa de hoy, pero sí creo que es suficiente para una llamada de Santiago Suárez, que es un oyente de Bogotá, de Colombia, al hilo del programa de ayer, el que hice sobre el tiroteo en Las Vegas. Estoy completamente de acuerdo contigo en que la prohibición de armas no acaba con el problema de los homicidios, pero creo que sí lo reduce, concretamente aquí en Bogotá, a problemas de seguridad con pandillas, y prohibir las armas no las acaba, ellos consiguen sus armas de forma ilegal, y una persona si quiere matar va a encontrar la forma de hacerlo, pero también hay homicidios espontáneos, por temas de celos, por el efecto de las drogas, a la salida de un bar. Cuando se prohibió el porte de armas aquí en Bogotá, ese tipo de homicidios se redujo en forma significativa. Y yo me pregunto, ¿para qué podríamos querer que las armas sean legales en una ciudad tan grande? Eso lo que permite es un comportamiento de autodefensa. Y ese comportamiento de autodefensa nos lleva a cometer errores como los que acabo de mencionar, por temas de celos, o un caso de una persona que por defender su apartamento terminó matando a la hija en vez de matar al ladrón, por ejemplo. Y al prohibir las armas podríamos reducir ese tipo de homicidios. El permitir un comportamiento de autodefensa simplemente era el camino a homicidios sin planear. Así que la prohibición de las armas como una solución a los homicidios tal vez no lo sea. Pero para disminuir la cantidad de homicidios sí que funciona. Y aquí en Bogotá lo hemos experimentado. Bueno, Santiago, a mí no me cabe la menor duda de que es así, de que lo que dices es cierto, especialmente en sociedades con alta criminalidad como es la tuya, como es la sociedad colombiana. Ahora bien, voy a hacer un poco de abogado del diablo. Hazte una pregunta. ¿Cuánta gente crees que en este tipo de sociedades, donde hay muchas armas y sobre todo muchos delincuentes armados, cuánta gente crees que ha salvado su vida gracias a llevar un arma encima para defenderse? En lugares así. No lo sé. Evidentemente, probablemente esa estadística no exista, pero hazte la pregunta o fórmulatela desde ese punto de vista y descubrirás que, bueno, pues que quizá muchas veces precisamente en las sociedades violentas, cuando tienes un arma y sabes utilizarla, puede llegar a salvar tu vida. En fin, no es mi caso porque en Madrid, como decía ayer, o en España en general, ahí no hay armas, pues que tampoco hay asesinatos. Así que no tenemos esa necesidad de ir armados, ni muchísimo menos. Yo, para que te hagas una idea, no he tomado, no he tenido una pistola, no he ido al ejército y entonces nunca he tenido un arma de fuego en la mano. No sé ni dispararlos, no sé ni qué se siente, ni he tenido nunca la más mínima vocación y intención de hacerlo. Nunca me han llamado la atención las armas, no entiendo de eso. Bueno, pues ahora sí que se me vaya el tiempo, así que vamos a pasar a lo último, que es también sobre el tiroteo en Las Vegas y lo que tengo es la reflexión de Pizarro. Somos mayoría abrumadora quienes deseamos que no se cometan asesinatos y también somos mayoría quienes entendemos que la voluntad de asesinar no reside en los medios empleados, sino en la mente del asesino y que siempre ha habido, hay y habrá personas con voluntad de asesinar. Éticamente, hay quien plantea que ya que los asesinatos son inevitables, al menos que se pongan todas las trabas legales a los medios y así se podrá decir que se hizo lo que se pudo. Pero como las trabas legales no van al origen del problema ni suponen una traba real insoslayable, es decir, no evitan los asesinatos, resulta que sólo se puede decir que se hizo algo inútil sacrificando libertad real en aras de una falsa seguridad para calmar conciencias. Lo que éticamente es áspero. Un cordial saludo de Pizarro. Pues amigos míos, hasta aquí ha llegado la contra de hoy y sólo me queda despedirme de vosotros. Hasta mañana.